Hoy venimos a donar unas mascarillas Estos fueron donados por el Departamento de Salud Con Ventanilla de Salud de Orlanto Un gran saludo para Janice Febo Que nos dono esas mascaras Y ahorita actualmente me encuentro Aquí donde estan los trabajadores Y ahorita vamos a ir a entrevistar a unos Para ver como esta la temporada de este año Aquí tenemos las cajeras, taqueadoras ¿Cómo te llamas? Ana ¿Quieres mandar un saludo a Ana? Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Que tal tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? Si ¿Si? De sol a sol ¿verdad? ¿Como? De sol a sol trabajas Si Y basicamente le estas dando caja A todos los piscadores cuando llegan Si Ah ok ¿Como esta usted? ¿Como se llama? Antonio Antonio ¿De donde es usted? Guerrero Ok muy bien Entonces mandamos saludos para la gente de Guerrero Muy bien Para la gente de Guerrero Muy bien Muy bien ¿Como se llama usted? Juana 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 que? De donde usted? De Guerrero De Guerrero Ok Ok ¿Quieres mandar un saludo? Saludos para los de Guerrero Así es Los de Ah de Michelangelo Los que ya han buscado esto ya saben como es el piso Ya saben como esta Eso Bien bien gracias ¿Algo de fresa verdad? Si Tiene algo ¿Como se llama usted? Erika Erika ¿De donde es usted Erika? De Santa María ¿De Santa María qué? De Teposlatongo Ah era de Santa María Teposlatongo Habíamos una paisana aquí Entonces usted es de Oaxaca Bien Ah que bien ¿Cuántas cajas ya lleva usted más o menos hoy? De Santa María No sabe Y estas son las de empaque Si estas son las de empaque Un saludo para todas esas mujeres que trabajamos ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás hermano? Mira ya ya llenó Leo ¿Cómo se llama usted? Maribel Maribel ¿Qué? Valle Valle ¿De dónde es usted? De San Luis Potosí De San Luis Potosí Muy bien Un saludo para todas esas mujeres que trabajamos Es Buenos días En el campo Así me Todas las mujeres trabajadoras De agricultura Ya sea de lo que sea Ya sea en la fresa O lo que sea La fruta Un saludo Un saludo para las de Guanajuato Que aquí andan Las de Guatemala Que aquí andamos No nos trajamos Así es Eso oiga No pues échale muchas ganas Ya veo que ya llenó Ya Y ya se va a dejar corriendo Eso Miren nomás Ahí va corriendo 100 millas por hora Curiosamente de Oaxaca Curiosamente Así es De la sierra De la sierra amigo ¿Cuántos cada lleva usted más o menos? Unas Ahorita creo que unas 40 Más 40 Ah muy bien ¿Y la rinde? Más o menos O sea por Nintendo ¿Siento la lucha? No queda de otra No queda de otra Mira nomás Aquí nos encontramos Nuestra amiga Marina ¿Cómo estás Marina? Bien Y un saludo Para toda la gente De Guatemala ¿Verdad? Así mero Mira Hombre Marina Así empaca Pero bien bonito Una chulada Así es Marina Llevas mucho tiempo Trabajando con Don Fidel ¿O no? No Apenas esta temporada Apenas esta temporada ¿Qué tal te pareció? Bien ¿Bien? Sí Es muy amable Don Fidel ¿Verdad? Sí Sí Mira aquí nos encontramos Con otro paisano Sabás ¿De dónde es usted amigo? También de Oaxaca ¿Qué parte de Oaxaca? Santa María Santa María Te pos la tengo No sé Sabás ha hecho un buen año Niña ni Ahora bien ¿Túñito y fresa? Ah Ahí 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 ¿Ves acá Juan Sí 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 Ya Ando acá ¿Por qué hay una luna blanca ahí? Oh Usan para tapar la fresa ¿De dónde es usted? Yo nací acá Aquí Floridense 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 ¿Estamos en Tampa? No 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 Floridense North Carolina Oh ¿Estas nacido en North Carolina? ¿Dónde estamos en North Carolina? No No sé Exactamente ¿Dónde? Wilmington No 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 Es un pequeño país Pero no es ahí No Oh ¿De verdad? Sí Sí Es muy popular Sí ¿Cómo te quedaste de North Carolina aquí? ¿De tus padres se migraron ahí cuando te naciste? Sí ¿Qué trabajaban ahí? Blueres Blueres Sí Bien Bueno Bueno Bueno, te mantienes un buen trabajo, hermano Sí Sí ¿Y este? ¿Cuándo lo pagan? Este a dos ahora A dos? Ah, ok Y el de 12 por 20 Lo pagan a dos ¿Qué? Cincuenta Dos cincuenta Ah, ok Entonces dos Este cincuenta Cincuenta centavos de diferencia Sí Trabajadora El campesino Campesino Hoy no más Hoy no más Hoy no más Treseros Treseros Youtubers De todo Como máquina, ¿verdad, amigo? Sí Va como estilo máquina usted ¿Cómo se llama, amigo? HIL Eso ¿De dónde usted? Hidalgo De Hidalgo Mira nomás Aquí nos encontramos Un amigo de Hidalgo ¿Qué parte de Hidalgo es usted? ¿Eh? ¿Qué parte de Hidalgo es usted? Disculpa ¿Habla, este, Otomi? No ¿No? No, yo no Ok ¿No habla ningún dialecto de allá? No Ok Pues este sí le rinde Miren nomás Estos movimientos Miren nomás Cómo trabaja toda nuestra gente Piscando fresa Pura calidad Pura calidad, amigos Mira Y aquí le punchan ahí En su tarjetita Para que vean Ahí le punchan su cajita Mira Ahí le punchan su cajita Eso ¿De dónde es usted? Sahuamistepe Sahuamistepe ¿Niakurasakuni yani? Eso Mira Son ocho en año Mira Son ocho en año A ver qué tal el surco de este amigo ¿Cómo se llama usted amigo? Rodrigo ¿Rodrigo qué? Rodrigo Rodríguez Rodrigo Rodríguez ¿De qué parte de México es usted? Primero Chiapas Chiapas Eso Un saludo para toda la raza de Chiapas ¿Qué parte de Chiapas es usted? Por contener a Comalapa Eso Miren nomás Mira Aquí ya Ya hay más diversidad Aquí hay de Chiapas De Oaxaca De Guerrero Oigan nomás Mira Para que vean Que los de Chiapas Cómo trabajan recio Saludos para los que están en California Eso Saludos para los que están en California Aquí el amigo ya llenó Y una carrera ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Hay bastante fresa o no? Está brasileño ¿Qué tal le pareció esta temporada? ¿Usted cree que esta temporada No estuvo tan buena la fresa? Yo creo que Como todos los años Hay temporadas buenas y malas Ok Hay temporadas buenas y malas ¿Muchas fresas? ¿Muchas fresas? Sí, ahorita aquí hay muchas Sí Sí ¿Cómo se llama usted? ¿Mante? ¿Cómo se llama usted? Carmen Carmen Sí ¿De dónde es usted? De Oaxaca Ah, también ¿Qué parte de Oaxaca? ¿Mante? ¿Qué parte de Oaxaca? Cerca de Juxlahuaca Ah, yo soy de Juxlahuaca ¿Oaxaca? Sí Saludos 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 Sabino Bautista Sabino Bautista ¿De dónde es usted? Es de un pueblito Yucunanes San Juan Yucunanes Aparte de fresas ¿Qué otros trabajos Se le ha rifado usted? Hemos trabajado en el tomate Pepeño Calabaza Arándanos Todo lo que es el campo Todo lo que es campo Sí, mero Y de este estado de Florida ¿Para dónde te vas? Cuando se cabe Hemos viajado En el estado de Michigan En una temporada En Wisconsin Ok, muy bien Y en la manzana También hemos trabajado Así que Todo de todo Turisteando a todo lado No simplemente turista Pero trabajando Trabajando y conociendo Lugares bonitos Exacto Así es la vida De los migrantes Viajan de estado a estado Así que Un saludo Muy cordial Para toda la gente Que nos ve En su canal O en su página Así es, amigo Bueno, eso Vamos a dejarlo Que le eche gana Mire ¿Qué es mi chino? ¿Va, Nisito? ¿Va? ¿Qué es mi chino? 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 Yo, ¿qué es mi chino? ¿Qué es mi chino? ¿Qué es mi chino? Yo, yo, yo lo tengo ¿Sol de fresa? ¿Sol de fresa? ¿Qué viene aquí? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos a todos los que nos dicen? ¡Sol de fresa! ¡Pues vamos a todos los que nos dicen! ¡Estoy bueno! Especialmente para ellos Nos dice Álvaro Cervantes ¿Álvaro Cervantes? Eso, tachón y saludos Alvaro Cervantes ¡Escuchamos a todos los que nos dicen! Gracias.